Bueno, muchísimas gracias. Abrimos el turno ahora de preguntas, de discusión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, a ver, el primer problema lo que surgió era cuando se descubrió que muchísima gente de este millón que no eran refugiados, en verdad, ¿no? Que la práctica de destruir sus pasaportes para, pues, imposibilitar de verificar de dónde venía esta gente, ¿no? Porque, pues, la ley de asilo es clara, si tú procedes de un país donde tu vida corre riesgo, pues, tienes un derecho, ¿no? Que te acogemos. Pero cuando esto es, por lo visto, una práctica bastante habitual en algunas nacionalidades, ¿no? Y entonces esto es foul play. Y los alemanes generalizamos, ¿no? Siempre. Pero a los alemanes nos gusta, pues, tener reglas claras y la importancia de las reglas, ¿no? Y cumplirlas. Muy importante. Pues, y si tú dices, pues, bienvenido a mucha gente y te está de alguna forma igual engañando, esto ya no gusta al aleman medio. Ya no digo al 10% que son directamente racistas o tienen alguna actitud xenófoba, ¿no? Eso, obviamente, lo están usando para sus, para sus, para su propaganda, ¿no? Pero esto ya está claro. Ahora dice todo el mundo, hay que cumplir las reglas. Obviamente hay que cumplir las reglas, pero ahora lo dicen todos los partidos y si no cumples las reglas, igual te tienes que ir. En realidad es muy difícil, muy difícil que hacer esas expertizaciones, ¿no? Perdón, y lo que tú, integración, claro. Sí, o absorción. Sí, obviamente el problema, hay esa política de dispersión, ¿no? En el este, no tanto en el este, donde hay realmente un problema con neonazis y con racismo es en el este de Alemania. En el este de Alemania el porcentaje de extranjeros es el 2%, el más bajo. Es decir, donde no hay extranjeros, la gente se queja, los extranjeros no roban las mujeres y los puestos de trabajo. Curiosísimo, curiosísimo, ¿no? Eso tiene igual otros factores, socialización en un sistema autoritario como el comunismo, etcétera, etcétera. El problema es que la gente, obviamente, una vez que yo te mando al campo, igual a ti te gusta más vivir en Hamburgo o en Berlín, ¿no? Donde hay una economía, mucha gente, el problema también es que no pueden trabajar durante X tiempo, ¿no? Durante un año, eso es una medida contraproducente y yo creo que ahí hay reformas. Pero luego la gente se mueve, obviamente, por Alemania. Es muy difícil de que no sea así. Y muchos tienen, pues, familia en las grandes ciudades, ¿no? Eso, obviamente, también crea problemas en grandes ciudades como en Berlín. Pero eso funciona como un imán, trabajo y familia. Y eso, desde luego, es un reto, ¿no? Que crea problemas. Curioso en el tema, al principio, de dónde vamos a alojar a los refugiados, el Partido Verde, obviamente, entusiástico y todo el mundo. Pero a la hora de decidir dónde abrimos un asilo para refugiados, los barrios que votaron verde, que ya son barrios ricos, ¿no? Porque este partido de antisistema, ahora queremos entrar en el gobierno, pues sus votantes están en el estrato más alto socioeconómico. Pero ahí, pues, esta misma gente que dice, Refugees, welcome, no quiere que viven en sus barrios. Claramente. Es los más vocales que dicen aquí todo el mundo. En el momento que iba a abrir en un barrio de Hamburgo, era cuando yo creo que 15% de votantes de los verdes, pues ellos mismos hicieron una campaña para que, para ahí donde sus hijos y el colegio, pues, no. Eso también es un plan paradojo. Pero sí es un reto. Por el otro lado, Alemania ya, con las reformas que se han hecho en el estado de bienestar, ya tenemos un sector, digamos, del trabajo poco calificado, los mini-jobs y todo esto. Esto antes no existía. Y para estos trabajos no calificados hay una demanda. Hay una demanda y como estamos casi ya en empleo lleno, yo creo que sí. Ahora, que sí se pueden emplear estas personas que vienen. Además, la mejor manera de integrarse es tener un trabajo. Las reglas ahora son un poco más difíciles. Sí, pero en el futuro yo creo que Alemania va a tener que adoptar también un debate sobre la política de inmigración, porque la economía atrae a mucha gente y yo creo que en medio plazo vamos a tener un sistema como Canadá y puntuar a unos inmigrantes que hasta hoy no es posible por también la historia, ¿no? Selección de gente, pues, esto es muy difícil en Alemania. Muchas gracias. Es decir, hacia un partido en formas de valores, un partido más tal, ¿no? Y ahora estoy viendo que ya no solo en España, sino también en Alemania y en general si se ven los líderes de la JEP, que están haciendo un discurso mucho más de gobernar, mucho más que inútil. Entonces, mi pregunta es qué piensas al respecto. Sí, yo creo que es que lo demandan los tiempos, ¿no? Porque como la sensación en muchos países europeos y también en Alemania, obviamente estos flujos migratorios dan una sensación de inestabilidad general. O si, pues, la gente lo que ve en las noticias, ¿no? A veces da vértigo a mucha gente. Entonces, el mensaje es que nosotros, pues, administramos bien las cosas, ¿no? Y también el ejemplo en algunos países europeos, en Italia. En Italia, pues, es un caos político ya desde hace mucho tiempo, pero en una situación de crisis económica, pues, puede ser existencial, ¿no? Grecia, por ejemplo, donde ves que el bienestar general de la población está, pues, bajando drásticamente, ¿no? Y, pues, en ese sentido, en Alemania también se tiene mucho recuerdo de la época de posguerra. Hay una generación que está ahí, ¿no? Cuando yo me voy a ver a mi... Bueno, cuando venía ahí, pues, era siempre comida, 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 ¿no? Esto es siempre las nuevas riquezas, ¿no? Esto es la memoria colectiva que sigue siendo ahí, ¿no? Entonces, el mensaje es que nosotros, pues, podéis fiar en nosotros, ¿no? En el PP también esto funcionó, ¿no? En las últimas elecciones. Nosotros contra el caos. ¿Qué hacen los otros? ¿Te da seguridad una violencia de los socialistas con Podemos? Pues, pues, igual esto es suficiente, este mensaje. Y eso es el mensaje de la canciller de Merkel. Antes era el slogan, usted me conoce. Esto era, obviamente, eso es la antipolítica. Esto ya no es nada. Eso es personalista, tal. Usted me conoce, ¿no? Antes, en los años 50, era Adenauer, nada de experimentos, ¿no? No votamos aquí a los rojos, que son los socialdemócratas, ¿no? En un clima de guerra fría. Nada de experimentos. Pues, seguimos. Sí, para mucha gente, pues, esto es lo suficiente, ¿no? Para los que nos interesan temas, el tema de valores, propuestas concretas, esto, obviamente, no son tiempos muy satisfactorios. Eso está claro. Muchas gracias, Adrián. Yo quería preguntarte cómo es el liderazgo de Cristian Lindner en el Partido Liberal. Sí que esto realmente puede hacer una coalición con el que hemos tenido personalidad. Y también, ¿qué nos puede hablar sobre la hoja de la democracia? Yo creo que es un problema que nos preocupa bastante, ¿no? Sí. Nosotros temas, y nos preocupa a nivel de Europa, no solo en los focos, ahora bien, en política logística, sino en política europea. Claro, la coalición que salga de estas elecciones, si va a tener que ver que, bueno, pues, el mismo margen de maniobra, etc., para apoyar temas, por ejemplo, la defensa común europea, el partido que había un interés en, bueno, se está trabajando en ello, pero vamos adelante, u otros temas. No, muy interesante. Obviamente, una alianza liberal-conservadora es lo que esperan, ¿no?, en esos dos partidos. Yo he dicho, la alianza con los verdes sería para Merkel ya el último paso para abrirse y atener en el futuro todas las coaliciones, todas las opciones abiertas, ¿no? Pero a nivel regional, todas esas coaliciones ya existen. Claro, los liberales. Lindner, obviamente, rescató este partido que estaba en el gobierno anteriormente y se fue de parlamento. Una cosa que nunca pasó antes, ¿no? Con Westerbele, que era ministro de exterior y quería el ministerio de exterior, que es el vicecanceler y es la persona más popular, obviamente, porque viajas mucho y parece que eres muy importante. Pero prometieron que iban a bajar los impuestos. No ha pasado y esto que sí tenía un efecto y se fueron del parlamento, ¿no? Y Lindner, una persona joven, pues, rescató a este partido. Este partido estaba a punto de, bueno, de riesgo de desaparecer del sistema de partidos. Y ahora, pues, tienen muy buenas posibilidades, también, obviamente, gracias a la gran coalición y las políticas económicas socialdemócratas que está haciendo. Entonces, mucha gente, esto que vota, el primer voto CDU, va a votar FDP como una corrección liberal en las políticas de economía. También dicen que el presidente de Francia ha dicho que yo estoy muerto cuando entran los liberales en la coalición, ¿no? Por su proyecto a nivel de la zona euro, mutualización de la deuda y todo esto. Yo tengo también mis dudas si esto lo va a poder defender en frente a una siguiente gran coalición. Porque en Alemania esto que he hecho a nivel nacional también va al nivel internacional. Es decir, accountability. Los alemanes muy solidarios, pero de poner dinero en fondos europeos y además con la experiencia que tenemos de fondos europeos o de cómo se gastan algunos gobiernos ese dinero, pues, la verdad, yo tampoco veo que hay un gran movimiento en esa dirección por el SPD, ¿no? Porque los fondos son los mismos. Es decir, la idea de que, pues, tenemos un factor de solidaridad, pero no un fondo común. Porque entonces no hay incentivos para una buena gobernanza directamente, ¿no? Y obviamente también en Alemania se sabe, pues, que aquí en el sur de Europa hay proyectos de infraestructura igual no bien planificados, para decirlo de esta manera. Y hay pocas ganas de financiarlo. Es decir, solidaridad muchísima, pero también tener los mecanismos de gobernanza controlables, ¿no? Pero también consciente que si la presión es muy grande, pues, Alemania va a ceder. Porque antes de quedarnos solos, pues, vamos a pagar. Y esto ya, hablo como un representante de gobierno, ¿no? Como alemán, ¿no? Esto que sí va a pagar. Con un, obviamente, como tú dices, con los liberales poco, poco plural, muy poco plural. Pero yo también creo que no va a ser posible con una gran coalición, ¿no? Luego dijiste el AFD. El AFD nació como un partido de catedráticos de economía, que no estaba de acuerdo con la política del euro, ¿no? Que querían, justo por eso, los riesgos para Alemania son demasiado grandes, que al final vamos a financiar todo este club y se benefician los otros y nosotros, pues, menos. ¿No? Una interpretación, pues, ¿qué se puede hacer? Yo creo que he equivocado, pero se puede hacer. Lo que luego pasó es que, claramente, en este tema se posicionó a la derecha de la CDU. Y en el momento que hay un proyecto político a la derecha de la CDU, esto atrae a gente, pues, del aspecto neonazi, casi automáticamente. Y eso pasó a este partido. Se apuntaron mucha gente, pues, con un perfil de derecha extremista, casi extremista. Y ellos, no diría que son un factor dominante ahora en este partido, pero está, está ahí, ¿no? Hace poco, pues, había uno que hablaba del orgullo a los soldados alemanes de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas. Y esto es todavía una línea roja para muchos en el electorado alemán. Bueno, con el tema del euro estaban como estaban ahora. Luego, cuando estaba, bueno, se descubrió qué personajes del aspecto de la extremista derecha está realmente en este partido, pues, cayó. Cayó muchísimo. Y ahora, pues, están aquí en el 8% porque se dan esta imagen de burgués, ¿no? Pero detrás hay ideólogos de estos nuevos movimientos identitarios y estos nuevos grupos de derecha que existen. Pero los alemanes, pues, un partido, digamos, nazi o neo-nazi que tiene muy pocas probabilidades de ser, de tener algún apoyo, ¿no? Los partidos tradicionales de ultraderecha no tienen apoyo parlamentario. Y la FEDE no lo es, ¿no? Obviamente operan también con tabús, ¿no? Como un partido populista y probar ahí cuál es la línea, ¿no? Va a ser muy interesante cómo va a evolucionar esto. Pero también hay una gran probabilidad que este partido no va a durar mucho tiempo por recesiones internas. Ya se han ido, todos esos catedráticos de economía se han ido. Y, pues, ahora hay unos conservadores clásicos que están luchando con gente, pues, que yo sí diría extremista. Y habrá que esperar. En el momento que van en el parlamento, obviamente, lo que va a pasar, hay dinero. Hay dinero, hay puestos y trabajos de asistente y todo esto. Y es el momento perfecto para que haya conflictos muy, muy, muy grandes, ¿no? Y está totalmente, en el sistema de partidos, totalmente isolado. Es decir, nadie quiere nada con ellos, ¿no? En las rondas de prensa nadie habla con ellos, ¿no? Yo creo que, pues, siempre es mejor debatir y enseñar al gran público que esta gente tiene pocas ideas en realidad, ¿no? Pero ahora mismo una posición, ¿no? De muros contra ellos. Es decir, el voto de la AFD sería interesante para evaluar el número de descontentos con el sistema político, ¿no? La izquierda y la AFD es un voto, voto protesta. A ver cuántas personas hacen ese voto protesta, ¿no? Por descontento con el consenso general que se respira ahora un poco. Gracias. ¿No hay una pregunta más? Ah, sí. Pues, temas europeos no son parte de la campaña electoral. Y, pero, bueno, ya lo he dicho, a Alemania se le acusa de haber, pues, puesto a Europa en dos, ¿no? Por la política de refugiados, que no tiene nada de amigos en el este de Europa. Y con la, digamos, la austeridad, ¿no? Que molesta al sur de Europa. Yo creo que es... No hay cambio inminente. Porque mientras no todos van contra Alemania, eso no va a cambiar. Y realmente hay que ver cómo evoluciona en plan la relación con Macron, ¿no? Pero Macron tiene que implantar reformas antes en su casa, ¿no? Porque ahora mismo, pues, París ha perdido mucho peso, ¿no? Ya durante los últimos dos presidentes no ha sido así. Pero Alemania, pues, tiene un poco la sensación que no tiene un socio en Europa, ¿no? Los holandeses en algunos, los países nórdicos pequeños en algunos temas. Pero hay la ilusión que dónde están los socios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Europa? Por eso igual el señor Juncker ahora ha hecho esa propuesta, ¿no? Porque hay un vacío en plan por parte de los Estados miembros en la Unión Europea, claramente. Y yo creo que ahí la política de Merkel es, desde luego, esperar cómo va a evolucionar la situación. No hay un master plan europeo en el rol de Alemania. Solo yo creo que, pues, no va a ser ningún concepto. Es decir, el gobierno, el siguiente gobierno alemán no va a decir, pues, ahora hacemos las cosas así en Europa, ¿no? Que es curioso porque, obviamente, hay retos con el Brexit, por ejemplo, ya para nombrar uno, que tiene también una posición de defensa común, lo que hablamos antes. Esto va, obviamente, cambiar si los franceses están fuera y, en teoría, los ingleses van fuera, en teoría los franceses, pues, suben el peso, ¿no? Porque tienen armas nucleares, pero esto realmente no está en el debate, ¿no? Cosa que es curiosa. Pero esto va a ser la política de Wait and See. Bueno, pues, muchas gracias, Adrián. Gracias a vosotros. Es un placer inaugurar este curso contigo. Gracias a vosotros.